Nazario querrá hacerle pagar a Miguel la muerte de su hermano. Ahora sí, en la primera que se me presente, le rebano el pescuezo. ¿Te atreves a amenazarme porque sabes que yo siempre ando desarmado? Pero bien armado debiste haber estado cuando me diste muerte a mi hermano. ¿Habrá logrado su venganza? Descúbrelo este martes.